Equinox tiene absolutamente todo lo que necesitas para recorrer con tranquilidad un mundo que cambia en tiempo real. Sigue viendo y conoce los detalles de esta SUV modelo 2017 versión LTZ en color rojo carmín metálico. Avanzará con gran potencia y rendimiento gracias a su motor. La transmisión es automática de 6 velocidades y su dirección es eléctricamente asistida. Su interior tiene el espacio y confort como si estuvieras en casa. Tiene interiores en piel, radio con pantalla táctil, conexión bluetooth, manos libres, aire acondicionado, cámara de reversa, controles al volante y un increíble quemacocos que hará de tus viajes una experiencia inolvidable. ¡El precio es lo mejor de todo! Si aún no te has terminado de convencer, visítanos y haz tu prueba de manejo. Solo trae contigo tu licencia vigente. Somos Car One Kia Semi Nuevos Gonzalitos. ¡Te esperamos! Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.